El Parlamento Nacional fue escenario de un homenaje a la figura de Juana de Ibarburú. A 80 años del nombramiento de Juana de Ibarburú como Juana de América, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, la fecha fue conmemorada con un acto organizado por la Cámara de Diputados y Agadu. Hicieron uso de la palabra el presidente de la Cámara de Diputados, Maestro Roque Arregui, el presidente de Agadu, profesor Alexis Buenseñor, la diputada Beatriz Argimón, la presidenta del Consejo de Educación Primaria, Magíster Edith Moraes, el profesor Jorge Arbeleche y el señor Andrés Echevarría. Se reprodujo audio de Juana de Ibarburú. También actuaron la actriz Estela Medina y la cantante Vera Sienra. Y estuvo presente la hijada de Juana de Ibarburú, Socorrito Villegas, que hace 80 años le entregara un ramo de violetas a su madrina. Gracias.